Muy buenas amigos del canal, el siguiente vídeo es para explicar que el press trasnuka o cualquier movimiento de press trasnuka, ya sea con mancuernas o con barras, no trabaja la cabeza anterior del hombro. Os voy a hacer una pequeña explicación y bueno, a ver si conseguimos solventar las dudas. Todo ello fue a raíz de que en cierto vídeo el señor del vídeo salía explicando en su rutina de entrenamiento cómo hacía press trasnuka precisamente para trabajar la parte posterior del hombro, a lo que me llegó a pensar que no es cierto. Tenéis que tener en cuenta que la finalidad del hombro no es otra cosa que hacer un movimiento que en inglés se llama glenohumeral elevation, que sería la elevación glenohumeral del húmero. Lo de gleno viene del glenoide, que es una digamos, concavidad a la que el húmero se adhiere. Entonces de ahí el nombre en inglés glenohumeral. Os he hecho un pequeño dibujo para que veáis lo que estoy diciendo con imagen, vale siempre más que mil palabras. Entonces tenéis que ver aquí el hueso del húmero, donde estaría el bíceps, la parte trasera del tríceps y tenéis aquí lo que sería la parte de la cabeza del húmero, de este hueso, de aquí, y donde se adhiere, que es la cavidad glenoide. Entonces de aquí viene el nombre en inglés glenoide humeral elevation, que básicamente es todos los movimientos, digamos, el hombro aquí estaría, pues todo lo que sea, separar el húmero del torso, sería la función principal del hombro, vale. Así pues, teniendo ese concepto en cuenta, de cuál es la función del hombro, la parte anterior del hombro, como bien sabéis, para activar el mayor número de neuronas motoras musculares, tiene que haber un máximo estiramiento y una máxima contracción. Así pues, el rango de movimiento, como podéis ver aquí la escápula, el grado de desviación que tiene es mínimo en comparación al del brazo, que el recorrido sería 180 grados. Así pues, el movimiento por excelencia para el hombro lateral, perdonad, el hombro posterior sería este. Así, subir y bajar, vale. Esa sería la principal finalidad. Luego tenemos que tener otra cosa en cuenta, que sería la activación del tendón glenoide humeral, me gusta el nombre en inglés, se activa en movimientos mayores a 15 grados de separación. Es decir, cuando nos excedemos de 15 grados de separación, ese tendón entra en activación básicamente para estabilizar entre otras funciones. Así pues, toda aquella gente que tenga el manguito rotatorio y todo esto un poco irritado y quiera desarrollar la musculatura del hombro sin meterle mucha caña a los tendones o a la articulación, se recomienda o yo recomendaría que hiciesen movimientos cortos de menos de 15 grados, vale, para bombear la zona y repeticiones muy altas con un peso muy liviano. Al igual que haríamos elevaciones laterales, elevaciones posteriores por detrás de la espalda con menos de 15 grados, haríamos un pequeño bombeo, igual frontales. Sería una buena forma de estimular la musculatura del hombro para todos aquellos que sufrimos de problemas de hombro, vale, eso sería un pequeño consejo. Hay, como sabemos, la pre-exhaustación es básicamente para trabajar eslabones débiles, meterles más caña antes de que lleguen al fallo. Por ejemplo, el eslabón débil de la espalda es el tríceps, el del pectoral es el tríceps, puesto que falla antes el tríceps que el pectoral. Entonces el hombro trabaja en conjunto con otros grupos musculares mayores. En este caso el señor del vídeo dice que él hace press trasnuca, dejando de un lado lo de trasnuca frontal, que no hay mucha variación realmente, excepto todo lo que es la tradición de antaño que se ha venido pues... desde ahí viene. El pectoral, en concreto el pectoral superior, trabaja en conjunto con el hombro frontal. Así puedes hacer elevación preses trasnuca o frontales. Básicamente no estamos trabajando la parte posterior sino la frontal. De hecho le metemos muchísima caña. Cierta gente de la escuela del HIIT o de la alta intensidad dice que no es necesario trabajar hombros frontales ya que se llevan muchísima caña cuando entrenamos pectoral. Yo opino lo mismo. Así pues el hombro frontal trabaja en conjunto con el pectoral, el hombro lateral trabaja en conjunto con el trapecio y el hombro posterior trabaja en conjunto con los dorsales. Así pues no es una técnica de presaustación pero se le parece. Al igual que por ejemplo si queremos reventar los bíceps no hay técnica de pre-exaustación porque el bíceps ya en sí es el de eslabón débil o el músculo pequeño. Así que podemos hacer jalones con agarre estrecho para mover pesos mayores de lo que haríamos sólo con bíceps de forma estricta y pasar seguidamente e inmediatamente a bíceps. Eso sería una supuesta presaustación. Podemos hacer algo muy similar con el hombro ya que tampoco existe una presaustación del hombro dejando a un lado las elevaciones. Por ejemplo si queremos machacar el hombro frontal podríamos trabajar con un peso un poco menor de nuestras repeticiones de 8 a 10 con el press de banca y pasar inmediatamente a press militar. Con los laterales podríamos trabajar en cogimientos para trapecio e inmediatamente pasar a elevaciones laterales. Como he dicho es algo puede parecer una pre-exaustación pero en terminología no es una pre-exaustación. Y con el hombro posterior podríamos hacer dominadas con agarre estrecho y pasar inmediatamente a trabajar la parte posterior del hombro que es donde quiero ahora recalcar el movimiento por excelencia para trabajar la parte posterior del hombro. Como he dicho vuelvo a recalcar tener en mente cuál es la finalidad del hombro posterior. Básicamente son las elevaciones. En este momento el rango completo sería 180 grados. Subirlo y bajarlo. Así pues no hay ninguna máquina que por desgracia mantenga una tensión constante en el movimiento. Por ejemplo Arthur Jones creó el pullover y estaba muy bien desarrollado porque trabajábamos todo el movimiento de vamos para los dorsales trabajábamos el rango completo y no se perdía tensión en ninguna parte del movimiento. Lo ideal sería una máquina que pudiésemos lo más parecido que tenemos el ser cruce en poleas en rodillas diría yo para que el movimiento más o menos sea completo pero por desgracia la polea no va a mantener una tensión constante y esto lo sabemos. No hay ninguna máquina que el arco de movimiento nos permitiese mantener tensión constante. Así pues el ideal sería pasar de cruce de poleas en rodillas a pasar a una única polea con un único brazo ya que al estar más cerca digamos de la polea podríamos trabajar mejor con el movimiento. Como vamos a recalcar un poco la parte positiva estática y negativa del hombro, la parte positiva del hombro posterior, parte estática y parte negativa. La parte negativa es la que mayor desarrollo nos daría. Así pues subir con trampa y controlar la parte negativa nos vendría genial. La parte positiva elevaciones laterales estática y negativa e intentamos separarlo unos 15 grados para mantener el tendón activado todo todo el tiempo ya que su función es estabilizar. La parte posterior si por ejemplo vamos a trabajar con una única polea y he dicho la parte sería parte positiva, parte estática mantenerla y la parte digamos, perdona, parte positiva, parte estática de máxima contracción y parte negativa aguantar como vuelve a su punto inicial. Es donde estaríamos trabajando al máximo el hombro posterior. Mi idea personal para machacar al máximo máximo con alta intensidad el hombro posterior sería colocarse al lado, al lateral de una polea alta, mover un peso muchísimo mayor del que vamos a poder contraer de manera estricta con un tríceps. Es decir, yo agarraría la polea, la bajaría, me separaría y controlaría ese movimiento de vuelta a la polea alta con el hombro posterior. Volvería a coger, bajaría el movimiento, la polea, la colocaría en un lateral y me separaría de la polea para intentar hacer un arco de tensión constante. Este sería por excelencia, sobre todo en alta intensidad, para machacar o entrenar el hombro posterior ya que es su función. Como he dicho, es lo de glenohumeral elevation que me gustó el nombre en inglés, que básicamente es cualquier elevación del brazo en comparación con el torso. Espero que os haya sido un poco útil. Recordad, los preses militares, da igual sea por delante o por detrás, no trabajan la parte posterior del hombro. Como he dicho, solo estos movimientos de separación. En este caso, el movimiento completo, que es el mayor arco de movimiento, serían 180 grados. Así pues, espero que os haya sido útil y a darle caña.